El jefe de la oficina desconcentrada de gobernación, Ángel Oliva Rico, informó que los representantes de las cerveceras que son titulares de las licencias con las que operaban los centros nocturnos clausurados en el centro de la ciudad desde el mes de mayo, buscan llegar a un acuerdo con la instancia para que sean directamente estas empresas las que puedan reabrir los locales. El funcionario explicó que la causa principal de cierre es que los titulares de las licencias no coinciden con las personas que realmente operaban el lugar, por lo que ahora se piensa en esta estrategia para que durante los meses de agosto a noviembre se puedan desarrollar las actividades regulares y posteriormente reubicarse. Y pues mientras eso sucede, pues quieren o han buscado una reapertura de carácter temporal. Bien, pero como la situación fue de que la licencia de funcionamiento de carácter municipal que está a nombre de ellos no coincide con la estatal que está a nombre de las cervecerías y en algunas pláticas que se estuvieron con las cerveceras. Quedamos en claro que la responsabilidad del funcionamiento de una licencia estatal en materia de cerveza, vinos y licores es del titular de la licencia, en este caso de la cervecera. Detalló que se trata de una gran responsabilidad ya que se está trabajando en un área donde se puede autorizar el consumo y venta de cervezas, vinos y licores. Sin embargo, no se puede precisar cuántas empresas busca responder por la apertura temporal de cuatro meses. Para 860 Noticias, Fernando Luévanos.